¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí están las montañas! ¡Vamos! 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 Yo voy primero a ver si tiene seguro, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que no llores, que no llores ¡Vamos! ¡Vamos! todo todo como ven ahí está en el cementerio el cementerio estoy perdido yo cementerio y acá estamos los tres muy bien chicos, logramos pasarnos bueno este es este es el video de hoy bueno, espero que les haya gustado dale un like, comenta a ver si salgo de acá ay miren cementerio cementerio está súper hermoso todo esto vámonos 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 bueno, vámonos bueno, adiós suscríbete y dale un like gracias